Y a bailar Y arriba con las palmas ¡Sí, señor! Y recordando éxitos de la barra de la araña Para Diego Coronel y toda tu familia Esta es la barra de la araña Y no se pueden confundir Mientras esperas Malmeyra Empuñando su acordeón Bien firme a su estilo Picadito y balanceado Y que salgan las parejas A bailar el masticado Para mi amigo el Beto Seraso Y toda su familia Y que lo baile con Silvia Y seguimos enganchando ¡Sí, señor! Al estilo de la jarra de la araña Para Valeria y su gente de la valle Santiago del Estero Para Natalia y Cole y Candy Amigas de la barra Y no le afloje la gente de su mampa Y seguimos enganchando Y seguimos enganchando Para Juan Castillo y la vinchuca Adelano Para las infieles de Loreto Y que lo bailen Para Marta y su gente de monte quemado En Santiago del Estero Y metele otro Chama de Araña Y llegó el descontrolado Y llegó el descontrolado Para vos, Omarcito Díaz Y avance la gente de Villa Robles Para Johnny y Sheila Para siempre juntos Música Y le declea lindo La araniga Y me teleploma más Amigo de Arigosa Y esto se acaba Y esto se acaba